La noción de desarrollo, tal y como aparece en la Agenda 2030, constituye una modificación más del modelo de desarrollo incompatible con la idea de sostenibilidad. En ese sentido, la narrativa de la Agenda 2030 constituye un intento por establecer un punto de inflexión en la idea de producción como destrucción que debe ser adoptada por las estructuras políticas, mentalmente estatales, para dar un golpe ético y conseguir que el desarrollo sea realmente un modelo aceptable a nivel global.